Sigue la accidentalidad vial en el departamento del Cesar, un comerciante murió tras sufrir un trágico accidente de tránsito en el municipio de Aguachica en horas de la noche del pasado domingo. En la calle Tercera, entre Carrera 14 y 15 del municipio de Aguachica, al frente de una venta de comidas rápidas en la noche del domingo 31 de marzo, en un fatal accidente de tránsito se vienen involucradas dos motos, donde deja a una persona muerta y otra herida. La persona fallecida es el reconocido comerciante y deportista Carlos Gelbe, quien al momento del hecho había salido de la cancha de la Ciudadela de La Paz, donde se encontraba jugando un partido de fútbol. De allí se dirigió a comer con su familia a la venta de las comidas rápidas en la calle 3 entre Carrera 14 y 15, lugar donde más tarde ocurrió el accidente. Este hombre pereció en el lugar de los hechos. Mientras tanto, una persona fue identificada como Dylan Alberto Collazos Castillo, de 18 años de edad, quien fue herida y trasladada a la ciudad de Valledupar por presentar trauma carencefálico leve.